El precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, José Antonio Meade, dio a conocer un serie de iniciativas de ley en combate a la corrupción. En este sentido, entregó el proyecto a los dirigentes nacionales de los partidos que forman la coalición Todos por México. Del PRI, Enrique Ochoa, del Verde Ecologista de México, PWM, Carlos Puente, y de Nueva Alianza, Luis Castro. Ante los coordinadores de dichas fuerzas políticas en el Senado y la Cámara de Diputados, el ex titular de la Secretaría de Hacienda señaló que para dar una muestra clara de que hablo en serio, no voy a esperar a que termine la elección para trabajar una iniciativa formal, que acabe de una vez con la corrupción. Sostuvo que, en vez de prometer, hay que ponernos a trabajar. Voy a fondo contra la corrupción y la impunidad. De acuerdo con Meade, la iniciativa tiene tres elementos centrales que son. Recuperar el dinero, las propiedades y todos los bienes de los corruptos para canalizarlos a un Fondo Nacional de Becas para Niñas, Niños y Mujeres. Asimismo, aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos.También, volver obligatoria la certificación patrimonial para los altos funcionarios y legisladores. El precandidato presidencial indicó que la parte medular de esta iniciativa facultará a los fiscales especializados en el combate a la corrupción para ejercer la extinción de dominio de manera ágil, equilibrada y justa. Así recuperaremos los bienes obtenidos por la delincuencia organizada y con ese dinero apoyaremos los estudios y los proyectos productivos de niñas, niños y mujeres, fortaleciendo a las familias y su economía. Esta es una iniciativa sin precedente, dijo.Meade Curibreña e insistió en que la lucha contra la corrupción debe ser un esfuerzo corresponsable y unido. Cerraremos filas contra la corrupción. Al mismo tiempo, recuperaremos la grandeza de México porque somos más los buenos, y eso todos lo sabemos. ¡Gracias!